Y es Berito, bueno, a las mujeres nos encantan los zapatos, nunca nos hacen falta, realmente siempre nos hacen falta. Mejor dicho, tenemos un closet lleno de zapatos, pero siempre decimos, no es que no tengo, ¿verdad? Nunca es suficiente. Nunca es suficiente, eso es. Por eso tengo a mi invitada, María Carmen Búlea, ella es la vocera de Shustatiana, de la marca Ramarín. Y vamos a hablar de estos zapatos que realmente nunca pasan de moda, ¿no? Todas queremos vernos más altas y pues las plataformas son la mejor opción porque son más cómodas. Son más cómodas, precisamente, sí. Muchísimas gracias por la invitación. Y justamente venimos a mostrarles hoy día un desfile, como lo estamos viendo en pantalla, de estas plataformas que, más allá de llevarnos a la tendencia de estar siempre a la moda, nos estiliza la pierna y hace que se vea una pantorrilla muy bonita, muy sexy y justamente son muy cómodos. Se vienen tendencias, como estamos viendo en pantalla, con estos tejidos que hacen ver un poco entre clásico, pero también autóctono y los podemos utilizar con shorts, con jean, tubos. Exacto, puedes ponerle un jean, depende pues de la ropa, el zapato igual le da el toquecito que puede ser un poco más formal o informal. Y también el amarradito en la pantorrilla se adapta para, por ejemplo, yo tengo la pantorrilla súper flaca, o sea, tengo una patita así, pero esas cintitas hacen que se vean tus pantorrillas hermosas. Perfecto, porque lo amarras y lo ajustas al tamaño de tu pantorrilla. Exacto. Porque aquí tenemos otro modelo, este rojo con brillitos también, ahora que no se acaba la temporada playera todavía, podemos ir en la noche, siempre uno sale a un barcito, a tomarse algo, de hecho a comer con amigos. Este tipo de calzado es ideal y en este outfit, de hecho si estamos más bronceaditas también, nos podemos poner vestiditos estampados, floreados, súper holgaditos, frescos. Y esta sandalia nos da un toque de elegancia y comodidad. Claro, elegancia porque veo que tiene ahí un brillito, que igual puede usarlo en la mañana o en la noche. Por supuesto, durante el día. Porque el brillo es sutil. Bueno, estas zapatillas las he visto mucho ahora último. Estas zapatillas están en toda la moda envuelto porque se utilizaban en los años 80. Sí, y estos lazos súper grandes también vuelven a esta tendencia. Y uno a veces dice, tengo unas zapatillas que no utilizo hace tiempo. Pues bueno, en algún momento en nuestro closet hemos tenido este tipo de calzado y ahora está en toda la moda. En estos tonos pasteles hay opciones en celeste, en palo rosa, no solamente en tonos fuertes, sino pasteles también. Y como vemos aquí, mira, se combina esa blusa mostaza, un shortcito blanco, puede ser negro, puede ser un shortcito jean. Y estas sandalias van perfecto. No necesariamente debe ser sandalia celeste y blusa celeste. Claro, le puedes dar para que contraste. Para que contraste. Lo que más me gustan de este tipo de zapatos es que uno se ve más alto y estás casi que informal, pero no. O sea, puedes salir y verte regia con un vestidito, con un short, puedes ir hasta el comisariato, pero no vas a ir a las chaclas. Sino que te pones este tipo de calzado. Por supuesto, y te quedas lista para seguir haciendo las cosas del día, pues, ¿no? Correcto. Y cómoda, sobre todo. Lo que buscamos las mujeres, sobre todo, que andamos de un lugar a otro, que somos madres, que tenemos que ir a el comisariato, que tenemos a la reunión. Literal, literal. Tenemos mil actividades en el día y uno dice, si quiere estar con el mismo par de zapatos todo el día, pero que se ajuste a mi outfit y a las cosas que tengo que hacer. Y como vemos aquí también tenemos esta línea doradita, brillosa y hace contraste con el tono palo rosa también. En pantalla estamos viendo las plataformas que la parte de abajo son como corchito. Las de corcho son mis preferidas porque son como más alcolchonaditas, ¿verdad? No son tan duras. Son más alcolchonaditas y son livianas. Son más livianas. Así es. Son súper livianas. Estas de aquí son preciosas. A ver, miren, estas de aquí son mis preferidas. Es más, en siete y medio, por favor. Perfecto, apunten. Acá tengo parte, bueno, el color nude, que es lo que está usando la modelo también. Ese color, pues, se puede combinar perfectamente con cualquier ropa. Y mira el toque de la plataforma. Ese brillo hace que puedas utilizarla en la noche y te veas súper elegante. De hecho, si te quieres poner un pantalón de vestir tipo tubo, uno negro, hasta uno platinado, te vas a un cóctel y quedas perfecta. Bueno, estoy segurísima que todas las mujeres, al menos tenemos un par de zapatos que son así las plataformas, ¿no? Así es. Y como decimos, nunca es suficiente. Siempre queremos más. Y también no pasan de moda, ¿no? Yo recuerdo, creo que tenía 20 años cuando utilicé la primera plataforma y sigo usando, me encanta. Y sigue usándose, pero vienen nuevas tendencias, ¿no? Aquí tenemos estas que son plataformas, pero son ya más informales. Son más informales. Son gruesas la planta, la plantilla, digamos. Mira que yo siempre he dicho, eso ya no es para mí, eso es para un adolescente de 12 años. La veo para más... Teenagers, ¿no? Ah, sí, para más teenagers, pero no dejan de estar listas para nosotras también, ¿no? Nosotras, digo, poniéndonos en nuestras edades un poquito maduras. Los 40 son los nuevos 20, así que podemos tener un tipo de zapatillas felices. Y mira, las puedes llevar a la playa porque son antideslizantes también. Y son de cauchito, son suavecitas. Son de cauchito. Oye, para la temporada, ¿no? Y para la época ahora que está lloviendo también, además de andar con tacos... Exactamente. Te puedes caer por ahí, en cambio, con eso estás... Hasta sales corriendo. Por supuesto. Estás cómoda, perfecto. Y estás más alta y estás... Le das un toque de elegancia. De elegancia. De las plataformas. Así es. Bueno, cuéntanos tus redes sociales. Nos pueden seguir. ¿Cómo pueden hacer las clientas que están enamoradas de los zapatos? Por favor, síganos en el Instagram. Estamos como arroba yustatiana, también como arroba ramarinsubguidonesc, que es la otra línea de los zapatos de Yustatiana. Nos pueden encontrar en el 3711600, en la Avenida de las Américas, que es nuestra principal oficina. Y no se pierdan las sorpresas que traemos en mayo por el Día de las Madres. No sabes... Cuéntame, van. ¿Promociones? ¿Promociones? ¿Nuevos modelos? Hay maravillas, nuevos modelos, nuevos colores, nuevas tendencias, estiletos, plataformas, con mucha variedad. Oye, cuéntame. A ver, Ramarín es una de las marcas de Yustatiana. Correcto. Ok. Ramarín es una de las marcas como Sandra, que tenemos acá también. Usaflex, también es una de las marcas de Yustatiana. Todas son brasileras. Todas son brasileras. Este producto se importa. Zapatos de calidad. No es que vas a estar caminando, llueve y se te queda... Se te está... No pasa, no pasa. ¿Qué te pasa en la vida? Usted ya los ha probado, mi querida, y no pasa. Les doy palo, hago mis zapatos, que son de Yustatiana. Bueno, nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más. No te vayas. Sí, realmente son de ti.